Constitución Política de la República de Nicaragua. Título décimo. Supremacía de la Constitución, su reforma y de las leyes constitucionales. Capítulo uno. De la Constitución Política. Artículo 183. Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República.